¡Suscríbete al canal! El plantel de Atlas hizo tiempo para su trabajo, lo que siempre venimos preponderando aquí, que es el trabajo social. Visitaron un barrio carenciado en Necochea y la alegría de los chicos fue tremenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un barrio, como te comenté, que tiene un club llamado Gimnasia de Lima, Lobo, como todas las gimnasias. Y bueno, es una historia muy similar a la que tiene Atlas, en general Rodríguez, un equipo de barrio y que se refugia mucho en lo que es el fútbol y el deporte. Así que bueno, por eso quería que ustedes conozcan este barrio. Vamos a hacer un desafío con los chicos, vamos a ver si sale un lindo partidito con ellos. Nos trae a muchos, nos trae muchos recuerdos porque varios de nosotros empezamos así, así que la ilusión de ellos es la misma de la nuestra cuando arrancamos. Esto es una ONG, un centro de día que tenemos apoyo escolar, diferentes talleres con los nenes. Hace nueve años que estamos acá trabajando con los chicos del barrio General San Martín. La idea es sacarlo un poquito a los nenes de la calle, que estén contenidos acá y que tengan diferentes talleres. Tenemos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que a través de eso podemos sustentar la ONG. Como todos conocerán al equipo de Atlas, agradecemos que estén acá con nosotros, obviamente, que se hayan acercado hasta acá. Bueno, para mí la... ¡Follow! ¡Follow! Para mí, de verdad es un placer muy grande estar en una canchita como esta, con la cantidad de chicos que hay. La verdad es que me recuerda mucho a mi infancia. Yo me crié en una canchita muy parecida a esta, con diferentes tipos de amiguitos y de edades diferentes como lo son ustedes. Y creo que esta es la esencia más pura y más linda del fútbol. Como dijo César, muchos compañeros que tenemos en este grupo nacieron de la misma forma de ustedes. La única forma de crecer bien es la educación. Sin educación no hay nada, así que el jugador de fútbol, más allá del jugador de fútbol que sean algún día o tengan algo, hay que ser buena gente, porque es lo único que se deja. Así que les llamo un aplauso para todos ustedes, que se lo merecen. Los guantes. Ya. ¿Ya te lo guantes? ¿Quién te lo dio a los guantes? Pichí. Diré que estás con Penal ahora, Pichí. ¿Vamos a estar con Penal? ¿Vamos a estar con Penal? Diré que está con Penal, Pichí. Vamos, vamos a estar con Penal. Vamos a hacer un duelo con Pichí. Si gana Pichí, el que gana, se gana la gorra. ¿El que gana se gana la gorra? No, 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 no juega a Pichí. ¿Vamos a Pichí? ¿Qué te lo reloj? Ahí es, ya está. Un barrio. Un barrio. Un barrio. Un barrio temor. Queríamos dejarles algunos souvenirs, algunos recuerdos del club para que queden acá, para cuando juegan a la pelota o en este caso esta camiseta para que la sorteen con los chicos y bueno para que de alguna u otra manera se acuerden siempre de nosotros. Gracias, muchísimas gracias por haber venido y compartir esta tarde. ¿Dónde venimos Maxi? Venimos al circo y... ¿Cuánto hace que no haces? Aproximadamente 10 años. Eso surgió como iniciativa de los mismos jugadores, de que podiéramos ir una noche todos al circo y después cuando comprobamos que muchos de ellos no habían ido nunca a un circo o la mayoría de nosotros hacía muchísimo que no había un circo, lo tomamos como una idea, como una linda idea para pasar una noche distinta. ¿Viniste al circo alguna vez? La verdad es que no. ¿Jamás fuiste al circo? Nunca pienso. ¿Su primera experiencia? Una primera experiencia. Espero que sea linda la verdad. No, no me filmes. Mucha... Mucha fantasía le estas poniendo a esto. Muchas fantasía le das. Hay que llevarla a jugar a este. ¿Qué? ¿Qué? Mira la técnica que tienes. ¿Algo de decir una pelota? Yo solo pongo en enganche. En enganche, ¿no? ¡No! 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 ¡Ahí tenemos a acá, goat haciendo un tío jiz! Gracias a la paltera rosa, Julio. La paltera rosa se va a aumentar. ¿Qué te es? Cortilo. ¿Te divertiste? ¿Eh? ¿Te divertiste? Lo puse muy bien. Muy lindo. Decime, ¿dónde aprendiste al suelo de los globos? Porque animo fiestas. Aparte, animado, animado. Y aprendí algunas cositas. Y la pasamos muy bien. Bueno, mañana corremos. Mucho, sí. Me va a hablar, a descansar ahora. Gracias, Hach. ¿Gané? Papi, prometeme que no te vas a enojar. Le hice un toquecito al auto. Venía distraída y justo se me cruzó un árbol. En realidad es un poco más que un toquecito. Pero bueno, el espejito se salvó. Ay, qué bueno. El viernes salgo con el señor de la grúa. Mirá más. Papá, ¿yo estoy loca o...? Te está chupando un huevo. Y la mitad del otro. ¿Y si esta semana te toca a vos? ¡Telequino, telequino, telequino! ¡Telequino, telequino, telequino!